Que huele confi, antes de continuar con el videito, te invito a que visites la página de Clanners donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de Playstation Plus y muchas cosas más Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes ¡Ay mamayita crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura Solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal El link en la descripción Que huele, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo videito de Raw Company Y pues bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente Pues bueno, literalmente las Rankeds todavía no se tiene fecha para cuando Porque pues bueno, obviamente, supuestamente estaban arreglando No sé qué carajo estaban arreglando, pero no funcionaban Entonces, hace algunas horas se aventó o bueno, se realizó una actualización Que actualmente nada más era para PC y Playstation 4 Como lo estamos viendo aquí en la pantalla Y pues bueno, para Xbox y Nintendo Switch iba a llegar más tarde Así es de que posiblemente cuando estés viendo pues este video Ya se haya lanzado la actualización para todas las plataformas Y pues bueno, se han de estar preguntando que qué hay de nuevo Lo que es en esa actualización Pues realmente nada más corrigieron algunos errores No metieron nada, nada, nada nuevo Parece ser que las Rankeds, pues bueno, todavía no Pues bueno, de alguna manera no han dicho para cuándo las van a poner Esperemos que ya esta semana pues tengamos noticias Esperemos que esta semana tengamos noticias acerca de cómo se llama De las Rankeds y de todo esto Porque pues bueno, literalmente la gente ya esta así como que muy desesperada La gente ya esta muy desesperada por querer probar las Rankeds Y ver cómo se van a jugar y bueno, etcétera, etcétera También otra de las cuestiones es de que pues bueno Obviamente dentro de lo que son las mismas Rankeds Hay que tomar en cuenta que pues la gente se sigue saliendo de las partidas La gente se le sigue crasheando el juego Por lo menos a mí, por lo menos a mí lo que estuve jugando En el transcurso del día de ayer y antier, si mal no me equivoco Estuve jugando un rato Y resulta que pues bueno, cuando llegaba ya se había en lo que era la segunda ronda En el modo de asalto, el juego se crasheaba y se me sacaba Entonces literalmente eso ocasiona que la gente ya no lo quiera jugar La verdad Entonces en esta nueva actualización Pues bueno, realmente no sabemos si ya lo hayan arreglado o no Estamos viendo precisamente un tuit en el cual pues bueno Esta persona de Rocco Leaks Pues bueno, es quien realmente siempre anda como que publicando todo O sea, siempre anda Este Anda ahí como que publicando todas las actualizaciones Algunas filtraciones y todo lo que va pasando en relación A lo que es el juego Así de que pues bueno ¿Qué está sucediendo chicos? Pues bueno, en la actualización esta que metieron hace unas horas Realmente nada más metieron O bueno, no metieron nada, sino nada más corrigieron algunos errores Entre ellos Nos dice que se solucionó un problema por el cual Dalia No podía volver a vincularse con un compañero de equipo Si se desconectaba Otro problema que solucionó Fue que por el cual a veces la tienda no llenaba ciertos artículos Entonces pues bueno En la verdad en la tienda ya ven que a veces no aparecía la tienda Hacia al 100% Hacía como que falta algo Bueno, ya lo arreglaron y ahora la tienda ya debe de estar Bien, digamos completa Al 100% lo que es la tienda Se corrigió un bloqueo que sucedería cuando los jugadores reconocieran pings No sé a qué se refiere a eso literalmente Pues es que yo ni siquiera podía jugar cuando ya me había desconectado Supuestamente solucionó una serie de bloqueos causados por errores de falta de memoria Quiero yo creer que este error Que es precisamente el que me pasaba a mí No sé si a todos les pasaba No sé si a todos se les crasheaba el juego O nada más era a mí Literalmente no lo sé Pero quiero yo creer que precisamente ese es un problema El cual ya han solucionado Que pues bueno Se crasheaba el juego Por algunos errores de falta de memoria Entonces la verdad es de que Si vamos de mal en peor chicos Literalmente vamos de mal en peor El último es que se solucionó un problema Por el cual la PC no guardaba la región seleccionada Después de un bloqueo Entonces literalmente chicos Pues bueno realmente eso es todo lo que arreglaron No, como pueden ver Pues no hay nada de acerca de las rankets Ni nada de eso De hecho si hubo un tweet En el cual pues bueno Tuvieron que retrasar lo que es el lanzamiento de las rankets Tuvieron que retrasar lo que es el lanzamiento Porque pues bueno Aparentemente había un problemilla Que pues bueno No sé a qué se deba ese problema Pero que había un problema Por el cual pues bueno No funcionaban al 100% las rankets Yo la verdad chicos Sinceramente nada más Espero que arreglen eso De que la gente se esté saliendo O que el juego El juego se les esté cerrando Por cualquier otra razón Y eso haga Que pues bueno Siempre estemos en desventaja Ya sea bien con 1 O con menos 2 O que se yo Y que pues bueno De alguna manera Pues nos tengamos que rendir No, la verdad Así es de que Pues bueno En fin chicos Pues bueno Literalmente eso es todo lo que se ha Corregido Perdón Eso es todo lo que se ha corregido Y pues bueno Y pues bueno Ya aprovechando Si llegaste hasta este punto Nada más Quiero pedirte una disculpa Mi querido Confitón Mi hermano Mi crack La verdad Quiero pedirles una disculpa chicos Porque yo sé que he andado Muy muy inactivo en el canal Pero la verdad es que Sigo enfermo Todavía tengo Algunos malestares En cuestión del dolor Del cuerpo Y aparte Pues bueno También estoy así como que Un poco de la garganta Y me quiere dar tos Y bueno Etcétera Etcétera La verdad es de que Ha sido una semana Súper súper difícil chicos Como no tienen idea Así es de que Pero bueno Cuando pueda subir un video Como ahorita Pues bueno Lo estaré subiendo Por lo menos Para que vean que Pues bueno Sigo la continuidad El único detalle Es que me he sentido Muy muy mal Y la verdad es que A veces ni siquiera Me dan ganas de grabar ¿Vale? Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Espero lo puedan entender Espero me puedan apoyar Con ese like Todo ricolino Ya se la saben Y pues bueno Nos estamos viendo En un nuevo videito Directito O ya sea bien gameplay Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Yo soy El Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!